Bueno, estoy súper emocionada de compartirles el día de hoy acerca del programa de clientes VIP o cliente VIP. Nosotros como socios de negocio tenemos la oportunidad de tener dos tipos de clientes. Uno de esos es un cliente retail, que es un cliente minorista, un cliente regular que entró a tu tienda online y va a hacer la compra de acuerdo a lo que quiera. Esa persona no va a estar registrada como cliente tuya. Por lo tanto, no va a recibir los beneficios que tiene un cliente VIP. Pero esa persona puede hacer la compra de uno o dos productos, lo que quiera. Tú vas a recibir el 30% de la comisión de lo que compre, pero no va a tener envío gratis, no va a tener un producto de regalo, no va a tener todo lo que son promociones relámpagos que sí tienen los clientes VIP. Entonces, esta formación en particular va a ser específicamente sobre los beneficios de clientes VIP. Tú como socio de negocio, tú como socia de negocio, vas a tener la oportunidad de recomendarle a las personas cómo pueden comprar los productos. Normalmente, la mayoría de las personas van a querer ser cliente VIP porque van a tener más beneficios. Ahorita vamos a mirar cuáles son esos beneficios. Y el plan de compensación, honestamente, te beneficia más si tú empiezas a ofrecer el programa de cliente VIP porque hay un bono de cada cuatro VIPs que te dan por la generación, no importa que ya no estés en el periodo del inicio inteligente. Y también los bonos de bloque lo incluyen los clientes VIP, aunque en realidad todos los clientes que tú generes te van a dar una comisión. Entonces, ¿cuáles son las ventajas para esa persona? Para esa persona que se inscribe como tu cliente VIP, va a tener un 15% mínimo en los productos que adquiere. ¿Por qué digo mínimo? Porque hay un programa que se llama Purchase Plus, que ahorita lo vamos a mirar, que consiste que entre más compra la persona, más descuento le da al sistema. Por eso, el descuento inicial sería del 15%. Aparte de eso, va a tener envío gratuito cada vez que completa una orden de 75 euros o más. Si la orden de esa persona es menos de 75 euros, no va a tener envío gratuito, al menos que esté comprando con el bono de cumpleaños, que ahorita lo vamos a ver. Aparte de eso, va a tener un producto de regalo en su primera orden y en sus órdenes que se llaman flagship, que son las órdenes flexibles que se van a crear en el sistema para que la persona decida si quiere comprar en el futuro. Y cuando hace esa compra, le mandan ese producto Only For You. ¿Qué significa el producto Only For You? Es un producto que no está en el catálogo de productos, es un producto que no está a la venta regular, que simplemente es exclusivo para los clientes VIP. Puede ser algo innovador o puede ser un tamaño de viaje de algún producto en particular, para el cabello o para la piel. Son muy apetecidos y la gente le encanta muchísimo estos productos Only For You. Aparte de eso, otro beneficio que tiene es que le dan un bono de cumpleaños, en el mes de su cumpleaños le dan un bono en euros, que lo puede utilizar dentro del mes del cumpleaños. Normalmente va a recibir un correo electrónico anunciándole que tiene este bono y la persona lo puede usar con una compra mínima y aún así le dan el envío gratis. Más sin embargo, este bono no requiere la compra mínima de 75 euros. Muchas veces es menos. Si la persona no recibe el email o el correo electrónico durante los primeros días del mes, entonces tú lo puedes pedir con servicio al cliente y darle ese beneficio a tu cliente VIP. Normalmente se lo envían los primeros días del mes del cumpleaños, aunque la persona cumpla al final del mes, se lo envían al principio y esa persona pues aprovecha y lo coloca como un código de descuento en su orden y le dan envío gratis. Esto es un beneficio que a la gente le gusta muchísimo y tú como socio deberías correr el reporte de cumpleaños, te vas simplemente a reportes, informe de cumpleaños, le das clic y ahí te salen todas las personas que cumplen en el mes. Una vez ya tengas tu base de clientes y lo que haces es avisarles del bono, por si lo quieren utilizar. Y también van a tener acceso a las promociones especiales. ¿Cuáles son esas promociones especiales? Son las Flas, las promociones Flas que la compañía saca sin previo aviso. Normalmente son los viernes, pero a veces cambia la fecha y lo que hacen en esa promoción especial es que descuentan muchísimo más el valor del producto o agregan combinaciones de productos a un menor precio o a veces agregan regalos extra encima de lo que ya la persona se está llevando. Estas promociones son muy, muy buenas y solamente las pueden adquirir los clientes VIP y es uno de los beneficios que debes tener en cuenta para resaltar muchísimo porque muchas personas esperan que tener acceso a estas promociones especiales. Así que el programa de cliente VIP es una cosa maravillosa porque hace que tus clientes se mantengan fidelizados, contentos, felices y que quieran recomprar y que quieran recomendar a otras personas. Aparte de eso, al igual que los clientes minoristas, los clientes VIP tienen 30 días de garantía en su orden. Si la persona no está contenta con el producto, si siente que no es lo que esperaba, simplemente llama servicio al cliente, debe asumir el costo de la devolución, o sea del envío. Más sin embargo, el valor del producto se le devuelve en un 100%. Lo que pagó por sus productos no importa que ya no tenga nada en el envase del producto. Siempre y cuando devuelva el container, el envase, aunque sea vacío, la compañía le devuelve el 100%. Ahora vamos a ver en qué consiste el Purchase Plus. El Purchase Plus es un programa que está dentro del programa de cliente VIP y también lo tienen los clientes minoristas. O sea que una persona que no se registra como VIP también tiene el descuento de Purchase Plus. ¿Qué significa Purchase Plus? Significa de que entre más compra la persona, automáticamente el carrito le va a subir el nivel de descuento. Puede llegar el cliente VIP y el cliente minorista a un 40% de descuento en total, normalmente, y en las promociones especiales puede ser mucho más que eso. En la medida que van agregando más productos, el descuento le suma. Entonces, más o menos para tener una idea, esta es la proporción, ¿verdad? Van a tener un 15% de descuento en sus órdenes de 125 euros o más. Cuando llegan en total en productos a 165 euros, ese descuento va a subir a un 20%. Y cuando llegan a 275 euros o más, ese descuento sube un 25% más del 15% inicial. Entonces, en total les alcanza hasta un 40% de descuento. Eso a las personas les encanta un montón. Y es bueno resaltar para que puedan comprender todos los beneficios que tienen al ser clientes de la compañía. Bueno, ahora vamos a mirar otra parte del programa de cliente VIP y es el tema de cómo se inscriben. Ok, para inscribirse al programa de cliente VIP hay dos formas. La forma número uno es pagar 22 euros una sola vez, inscripción una sola vez para poder tener acceso a este programa como cliente. Esa persona va a estar inscrita bajo tu membresía y se compromete a hacer dos compras futuras que son flagships, ¿verdad? Que son, ahorita vamos a mirar qué es un flagship. Un flagship sería una orden futura que se programa en el sistema. Cuando ustedes estén creando un cliente VIP, les va a salir ahí crear un flagship. Simplemente lo que hacemos es programar una orden futura para máximo dos meses. Por ejemplo, si estás recomendando los productos del cabello y la persona, tú sabes que necesita el aceite rejuvenido, un ejemplo, pero no lo puedes comprar ahora mismo, se lo puedes poner en el flagship para dos meses y en ese momento cuando esa persona haga la orden, le van a mandar otro regalo porque en cada flagship le mandan un regalo, pero no es mandatorio ni tampoco es obligación ni es automático. Se llama flagship precisamente por eso, porque es flexible, se puede modificar. Si esa persona y ese cliente tuyo no quiere comprar cuando llega la fecha del flagship, no hay ningún problema, lo podemos aplazar dos meses más máximo y así sucesivamente. Ahora, esas compras de flagship para que tengan el envío gratis deben ser mínimo de 75 euros, como vemos aquí, ¿verdad? Si la orden es menos de 75 euros, no puede ser flagship, ni tampoco puede tener el producto de regalo Only For You que le mandan en ese flagship. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver la definición de programa flagship. Crea y programa tu primer pedido flagship por un mínimo de 75 euros para poder completar la inscripción al programa. O sea, te van a pedir la primera orden flexible cuando te inscribes como cliente VIP y luego te queda una pendiente en el futuro para que puedas aprovechar y ser parte del programa de cliente VIP. Ahora, si tú te inscribes de esta manera, si tu cliente se inscribe de esta manera y no quiere seguir comprando y cancela, hay un fee pequeño que debe pagar para poder cancelar y de pronto esta información es súper importante compartirla con el cliente. ¿Por qué existe ese fee? Simple y sencillamente porque la compañía te dio un montón de beneficios, un montón de descuento en tu orden y te dio el envío gratis. Entonces, lo que ellos están diciendo es, yo te doy todo este beneficio si tú por lo menos haces dos órdenes en el futuro. No necesariamente hay una fecha para hacerla. En el futuro total y después de que tú hagas esas dos órdenes flexibles, puedes cancelar y no pasa nada, no te cobro absolutamente nada. Ahora, si tú cancelas antes de crear las dos, de ejecutar esas dos órdenes flexibles en el futuro, hay un pequeño fee que yo te cobro y te puedo cancelar la cuenta. El fee es de 20 euros si solo ha completado el pedido de la inscripción. O sea, si solo se inscribió y no compró más, el fee es de 20 euros. Y si completó el pedido de inscripción más un flagship, el fee es de 18 euros. Entonces, eso es importante saberlo. La mayoría de las personas no tienen ningún inconveniente con esto porque saben que es flexible, que no tienen que comprar el mes siguiente, sino que lo pueden aplazar las veces que sea necesario, las veces que quieran. Esta es una manera de entrar con el monto requerido de acuerdo a su compra y no hay ningún problema. Hay otra modalidad de inscribirse como cliente VIP que se llama el paquete todo incluido en el cual la persona puede comprar 150 euros en total y ya no necesita crear ningún flagship, no tiene compromiso a nada. Este programa está siendo implementado como un plan piloto a ver cómo funciona en Europa y también España va a poder tenerlo. Es importante saber que esos 150 euros deben ser lo que queda al final, después de todos los descuentos y la inscripción. O sea, que no incluye el valor de la inscripción ni tampoco. Ya está todo incluido, pero te debe quedar el valor total a pagar, 150 o más. Después de los descuentos, después de todo, debe ser mínimo 150 euros. Si eso te da, ya estás inscrito con el programa todo incluido y puedes comprar, tu cliente puede comprar cuando quiera, no tiene órdenes programadas, no tiene flagship. Si quiere hacer un flagship, lo puede hacer porque de pronto quiere el producto Only for You del mes gratis. Lo puede programar, pero no va a tener que programar más si no quiere. No va a quedar nada programado en el sistema, al menos que esa persona quiera hacerlo y va a comprar las veces que quiera, cuando quiera, sin ningún tipo de compromiso. En Estados Unidos no existe este plan, sin embargo, nosotros hemos trabajado súper bien con los flagship. Lo que hacemos es estar pendiente del sistema porque hay una parte en donde te da un reporte de qué clientes tienen flagship programados en ese mes y lo que hacemos es recordarles que tienen un flagship, decirles qué productos son los productos gratis del mes Only for You porque van cambiando cada mes y la persona decide si quiere hacer la orden o la quiere aplazar y nosotros le ayudamos muchas veces a aplazar la orden porque si no se aplaza, el sistema va a entender que el cliente si la quiere y se la va a enviar. Entonces es nuestra responsabilidad estar pendiente de las órdenes que vienen y decirle a la persona, preguntarle si realmente quiere hacer la orden o no la quiere hacer. Entonces ese sería el programa de cliente VIP que tenemos, que básicamente nuestros clientes son la base principal del negocio. Si tenemos clientes VIP contentos, ellos van a querer seguir con la compañía y van a querer seguir recomendando y esto es algo como tan importante para el crecimiento de nuestro negocio, sobre todo en España, que está totalmente nuevo, ¿verdad? A partir de septiembre primero vas a poder tener acceso a todo lo que es este programa y aprovecharlo al máximo. Así que cualquier pregunta que tengas, escriben en los chats y muchísima suerte con tus clientes VIP. Gracias.